Una madre hondureña pide ayuda para encontrar a su hija de 15 años, desaparecida desde el pasado sábado en el noroeste de la ciudad de Miami. Victoria Joseph conversó con ella y nos tiene todos los detalles. Victoria, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. A las 6 de la tarde del pasado sábado, la jovencita le dijo a su madre que se reuniría con una amiga en las escaleras del edificio. Pasadas las horas, la madre salió a buscarla y no la encontró y al revisar un video de vigilancia, observó que la niña se había ido en un vehículo negro. Yo les pido que me la suelten porque ella no ha hecho nada para que la tengan, que no la dejen salir. A cualquiera que la tenga que me la devuelva. Ese es el llamado desesperado de la señora Lesbia Herrera, la madre de la joven Allison Enrique de 15 años que permanece desaparecida desde el pasado sábado. Yo tengo miedo, tengo miedo porque ella nunca se me ha ido así, que se va a estar tantos días sin comunicarse conmigo porque ella sabe cómo yo me pongo. Ella sabe que yo me enfermo de inmediato y por eso me da miedo que ella no me haya llamado. Al no tener información de su hija, la madre llamó por teléfono a la amiga con quien supuestamente se encontraría la joven el día que desapareció. Sin embargo, sus esperanzas se hicieron trizas al escuchar noticias desalentadoras. Y ahí ella me dijo a mí que la habían llevado unos desconocidos y yo le dije, ¿por qué a ti no te llevaron si tú estabas ahí con ella? Y ella me dice, no me dice, yo no pude ayudarla, me dice, se la llevaron. Ella me dijo que se iba, no me mientas, le digo, tú estabas ahí, tú tienes que saber. Y ya la muchacha se desapareció, no, jamás me ha vuelto a escribir, le escribo, le llamo. Y no me contesta. La joven es epiléptica, padece trastornos de aprendizaje y el mayor temor de la señora lesbia es que su hija se encuentre secuestrada. Ella toma medicamento para prevención de epilepsia porque le han dado compulsiones. Entonces ese es el miedo que a mí me da que le den mucha droga y la dejen dormida. Que ella nunca se me ha quedado. Buscando en las redes sociales, la madre ha encontrado publicaciones donde se observa a su hija en un ambiente nocivo. Y a ella le taparon la cara con un corazón pero se le ven las trenzas. Tiene trenza y anda con un short, solo ponen la cara del muchacho y las trenzas que le caen acá. Y ella, él tiene un tatuaje aquí en el brazo, tiene un tatuaje en el brazo y mi hija que sale con su pierna ahí, yo la conozco porque es su tenis. El martes la madre va a una estación. La policía de Miami se encuentra a cargo de la investigación. Le decimos a cualquier persona que esté con esta niña de que es ilegal estar con una menor de edad. Por favor, llamen a la policía de Miami, denos la información donde está. Nosotros no nos queremos arrestarla a ella. Nosotros lo que queremos es juntarla con la madre que vemos que la madre está sufriendo y quiere saber que la niña está bien. Y se le pide a quien tenga alguna información de la jovencita desaparecida que se comunique con el departamento de la policía de Miami al número telefónico 305-579-6111. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, Maite, retorno al pase contigo al estudio.